Error de atasco 13.4 en la bandeja 4 Abra la puerta derecha, retire con cuidado el papel atascado Y cierre la puerta Abra la puerta derecha de acceso de la bandeja 4, retire con cuidado el papel atascado Y cierre la puerta Abra la bandeja 4 Y retire con cuidado cualquier papel doblado o curvado que haya Compruebe que las guías de ancho y longitud de la bandeja están ajustadas al tamaño correcto del papel No llene la bandeja de más Cierre la bandeja 4 Abra la puerta de la bandeja 4 para acceder a los rodillos Localice y retire el rodillo de separación de la bandeja 4 Limpie los rodillos con un paño humedecido que no suelte pelusa Vuelva a colocar los conjuntos de rodillos Vuelva a colocar los conjuntos de rodillos accessibility en la bandeja de tall people E article 3 de la bandeja 4 d Fury